hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en art survival aquí acompañado de mi sobrino calbuten muy buenas noches calbuten buenas noches bueno pues en el día en el día de hoy lo que vamos a hacer es la cueva del cazador en la que nos queda ya para hacerle la araña gigante en el bosque gante en la dificultad fácil y bueno la posición ya sabéis cuál es más o menos es unos 82 82 52 más o menos vale así que vamos a ir para adentro a ver cómo se nos da venimos bien equipado no creo yo que haya ningún problema la verdad porque no me acuerdo tampoco cómo era esta cueva primero vale si te mete te mete automáticamente dentro vale estamos aquí dentro exacto vamos a sacar un poco de luz aquí a ver si esta no es tan complicada como como la última porque vaya de la última tuvo bastante guasa yo es que ya te digo en el tiempo que hace no nos metemos en las cuevas esta creo que la velocidad que coge si no si esto es horroroso esta creo yo que es lineal esta no tiene laberinto ni nada no creo yo que sea mucho mucho problema esta base facilita vale si esta base corta supuestamente si es corta si es corta cogemos y llevamos ya si vamos a tirar izquierda que ya hay conseguimos el artefacto vale aquí hay serpientes aquí vale si ya me acuerdo de esto vale si este que hay que girar aquí si con si consiga pero de esta no era la que había que tira para arriba con un a vernos ya no me acuerdo si era esta no 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 espérate 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 esta ya vale 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 muchachas vale oye pues no me acuerdo de esta que tuviera aquí tanta selva eh pues estas han cambiado ya me ha roto a mi eso eh no me ha roto a mi madre mía anda capturado un escupita no 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 que me voy que se me va joder pero esto porque corre tanto y si a que si a que demasiado demasiado pero no no corría tanto no 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 que va que va que va pues yo esto no lo he tocado eh no ya sé que tú no tocas porque es que corre demasiado ahora aquí a ver esto ahora por donde coño ahí está el artefacto ya a ver un momentito aquí hay que dejarlo a los de estos detrás 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 vale defiéndeme un momentito eh cúbreme el diego te sigue o algo no 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 lo tengo puesto en agresivo creo ah bueno pues ya está aquí el artefacto ya pues mira artefacto cogido eh 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 no 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 que me duermen que me duermen que me duermen socorro bien 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 hostia que me van a van vale seguramente me duermen mano hostia pedrín no sabía que había aquí animales también coño oye pues no me suena a mí esta cueva esto no sé o han cambiado espérate espérate que se están locos que les pasa que les pasa que les pasa cogelo sigo yo porque habrá venga ahora ahora yo creo que uno te sigue no no que va te voy a quitarle cosas a este no está puesto que me siga rápido que está esto hasta arriba hostia es verdad hostia así que ha cogido este chitín por lo santo y ese es mío creo joder si si es una barbaridad claro ha cogido muchísima carne ha cogido muchísimas 389 de carne de fresh consumible bueno pues nada viendo que esto ha sido cortito lo que podemos hacer ya en este mismo vídeo eri a por el boss que te parece porque esto ahora es mío llevamos a los animales con los águilas que hemos traído hostia porque si me está subiendo el torpor si me está subiendo el torpor me voy a tomar una de estas para que se me baje lo más rápido posible yo madre mía que de carne por dios si bueno yo ya lo que voy a hacer se la voy a dejar porque total así ya no coge más espérate un segundito que voy a mirar aquí que este que lo que es a mi personaje mi personaje le voy a subir entonces daño cuerpo a cuerpo ah no es el este el peso pues venga vamos que coraje me da cuando le subes de nivel que hayan puesto lo de las mierdas las animaciones oye lo malo que ahora me he perdido ahora no sé por donde hemos venido ah no sé por aquí ah por aquí creo que a ver uepa si uno por aquí no es que hay animal es por aquí ah no no por aquí es por donde hemos bajado ya porque estos están muertos ah no aquí no es no no vamos para arriba es para atrás para arriba tiene que ser por aquí es que con esto que corra tanto tiene que ser por aquí porque esto va para arriba si si pero si si por aquí es no se por qué correr alto ahora no lo entiendo la verdad vamos la otra vez cuando lo cogimos el otro día no no corría tanto en la cueva en tanto no que va que va que va coño tanto hemos andado ah si pues si es aquí te espero aquí vale venga a por fuera bien pues nada esto ha sido esto ha sido más rapidito lo hemos hecho en menos de en menos de seis minutos vamos en menos de cinco minutos más o menos ahora vamos a dejar esto aquí esta gente vamos a coger los águilas esto es toda la estructura que me que la hice yo fuera de fuera de de cámara para cuando viniéramos aquí dejar aquí a los argentavis tranquilamente y al final nos hubiéramos dejado abajo tranquilamente y nos hemos ahorrado esto esto es una mini mansión aquí ahí que te voy a decir hay que ir para casa ¿no? para coger las cosas hay que coger el bueno hay que coger los dos estos los si lo digo los artefactos nada más los artefactos y nos vamos tal cual están con los animales como están porque nos tenemos que llevar los dientes de sable y a los águilas porque hombre a no ser que vayamos en con los dientes de sable porque hay que ir a un obelisco un obelisco o o o un drop de los que caen o sea si cae un drop cerca de casa vamos con los dientes de sable en un momentito a ver que yo me sitúe no no es para allá es para allá es para el otro lado vamos al revés bueno lo que vamos a hacer vamos a cortar un momentito aquí porque para que mientras que llegamos a casa pues vamos a echar por lo menos cinco minutitos así que ahora volvemos bueno chicos pues nada ya estamos aquí en el obelisco vamos a meter vamos a proceder a meter los artefactos que lo teníamos por aquí y hacerlo en dificultad fácil aunque en dificultad fácil no sé si podremos hacerlo porque la araña supongo yo que sale creo que era en nivel 500 que le vas a poner que le vas a decir a tu mono daño al cuerpo daño al cuerpo daño al cuerpo a ver como eso como es si daño daño no me refiero que le subió el daño que por cierto es verdad yo tengo el mío también el mío tiene 52.000 de vida y tiene 22.000 de daño cuerpo a cuerpo o sea el mío está chetaísimo este mono nivel 209 vale coge el diente de sable ya sabes todos ponerlo en agresivo ahora te has vuelto tú en el mío que conste venga que le doy venga suerte suerte favorito vamos a ver a ver si nos vamos a tener que dejar esto y y traer más refuerzo porque creo que los águilas creo que no no los dejan entrar no no yo sabía que me saliese ahora y dejar a ti a la apertura claro claro no porque yo creo que te arrastra es verdad o me salgo no 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 déjate 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 venga aquí están eh vale agresivo todo eh silbar agresivo espérate 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 que yo estoy ah que tú joder ¿también has enterado? que viene ahora ¿qué hacemos? ¿nos montamos en ellos o no? venga vamos por un momentito y si no no ostia se me ha ido ya para allá el mío el mono y el mío se me ha ido ya para allá bueno quédate tú aquí o mira a ver cómo está la cosa ostia lo malo que te quita la araña la araña grande es la que quita mucha vida ¿no? a ver si podemos vienen 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 a por mí las arañas vienen a por mí ostia no me puedo mover Diego Diego muy bien Diego muy bien Diego ostia pero Diego no te vayas coño vale vale yo le estoy disparando también desde aquí a la araña grande ¿dónde estás tú? que no te veo allí ¿no? no quinto el mono vale ¿y te están quitando vida a ti? no mucho no mucho vale mientras que se entretengan con los animales no pasa nada vale yo de todas formas también le estoy disparando desde aquí vale ayúdame ayúdame que me vienen arañas voy voy pero venga ya vamos mete vale otra 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 viene otra viene me van a dormir me van a dormir vale si es mejor que tú te quedes aquí mientras que los el Diego y el a medio atacan por si acaso me vienen para mí mira ya vienen para mí ostia cuántas vienen ostia Diego ha salido volando el Diego el pobrecito ostia el Diego está sangrando está sangrando por qué no me puedo montar encima de no me puedo montar encima de Diego no sé qué coño pasa que no me puedo montar no ostia mierda 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 cúbreme cúbreme que me tengo que poner armadura mierda 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 vienen a por mí vienen a por mí voy voy estoy bien estoy yendo ostia ostia me van a dormir me duermen no no joder es que no puedo correr no puedo correr no puedo correr vale cúbreme un momentito aquí porfa que me voy a poner armadura oh Diego ha muerto ostia se han matado mi diente de sable adiós ostia por la mitad de la vida tío estaba sangrando demasiado tío me cago en la puta en serio y está solo el mono eh bueno voy para llámela juego ya está viene viene cuidado tú corre tú corre si eso yo voy de aquí vale yo le estoy dando desde aquí va a poner la mitad de la vida el mono ya si el mono a medio hombre yo creo que como no sé la vida que le queda yo le estoy dando desde aquí también a la araña dices tú o al mono a la araña a la araña mi tigre va a caer ya pues vete 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 bueno 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 vete para acá vete para acá vete con este hostillo me voy a comer algo vale va tío viene 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 una araña para mí esto es fácil es fácil tío yo creo que vamos estos le han subido una dificultad horrorosa es que lo malo que también el mono el mono está es que no sé cómo era atacar objetivo ya está atacar objetivo a ver si se lo carga hostia vienen oh a medio ha muerto a medio ha muerto a medio ha muerto estamos solos viene 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 araña por mí viene por mí ni de coña ni de coña vale vale me matan me matan me matan oh dientes ha muerto también estamos solos el diente ha muerto que va que va que va que va que va que va esto no lo conseguimos nosotros ni de coña bueno chicos esto no esto está claro que vamos a morir ya del tirón yo ya estoy medio muerto muero 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 me han dormido muero muero bueno pues chicos nada lo que haremos será un no te preocupes ya estoy muerto esto esto lo que vamos a hacer esto lo que vamos a hacer esto lo que haremos será recuperar la partida como grabamos antes de empezar y lo que vamos a traer vamos a traer más refuerzo porque veo que esto es vamos nosotros que sabíamos que que esto nos han cambiado tanto antes no era tan difícil y la verdad que cuesta muchísimo muchísimo exacto nivel 500 ojo nivel 500 así que nada chicos no ha podido ser ya lo intentaremos con con más refuerzo y una cosa si vamos a decir dependiendo del vídeo como se vea la gente que tenga visitas en este vídeo porque últimamente estamos viendo que hay muy pocas visitas en este juego y ya pues dependiendo de las visitas que tenga pues ya seguiremos subiéndolo o no vale así que nada chicos chicas si os ha gustado espero que hayáis disfrutado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao